Los de Guerrero, de Guanajuato, primo, de Puebla, dije. Saludos por ahí, por ahí un camarada de Torreón, Coahuila. Para el Copa Junior y su carrera, bueno, que nos invitaron aquí a esta noche. Ahí estamos, primo. A las dominas bien ponzoñosas, con torolocho y todo. Le vamos a pegar tantito de todo aquí. Ahora vamos a tratar de... Vamos a aprovecharle aquí, nos le pidió el primo ahorita. Se la va a escuchar con torolocho, dice que... La quiere escuchar con esa, a ver. ¡A las veces! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí te va la zona! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vestido a la moda, muy elegante, se trata el muchacho, con ropa y mare, lejos a vestir. Tiene muy buen porte, se hace distinguir. Será americano, tal vez mexicano, pero tiene cinta de estilo italiano. Lo mirando, también preocupado, también preocupado, a veces sonriente, si es abelado. ¡A las dominas bien! ¡A las dominas! ¡A las dominas! El bueno estirado en mi lugar yo voy, también es mi amigo Al maldito gordo quiero saludar, por darme confianza también es un cristal Con el chavo feliz estoy a la orden, también con los andres y con muchos más Los voy viviendo amigos con problemas, pero no me respetan, y se respetan Y en Galicón las velas nevadas me tocaron andar, aquí no lo mismo si voy a pasear Hablar de negocios para trabajar, también por el monte si es necesario Allá por la sierra yo me la rifado, siempre acompañado yo nunca, yo solo También me acompaña, carna de chorro Es mi mamora y muy elegante, se encanta el muchacho con ropa de marca de bolsa Tiene muy buen borde, se me hace vestir, y será reicano, tal vez reicano Pero tiene pinta de ser italiano, no tiene pinta de ser italiano No tiene pinta, también preocupado, a veces se entiende Así es Abelardo Bueno, que si ya quedamos, porque ha sido el compadre por allá atrás Que nos hambre mal